En esta clase vamos a hablar sobre micosis sistémicas causadas por hongos dimórficos endémicos. Dimórficos significa que tienen la capacidad de ser mohosos en vida libre y levaduriformes como parásitos, o sea que son saprófitos y o parásitos, dependiendo de la etapa o del ciclo de vida en el que estén, y endémicos porque son de una región definida del mundo. Tenemos aquí este mapa donde podemos ver todas las diferentes micosis que hay en grupos de qué es lo que podemos encontrar a nivel mundial. Dependiendo de la región en la que estemos, pues son los hongos que podemos encontrar. Y recuérdense que Guatemala está como en medio, por ser parte del Istmo, está en medio de todos los que pueden venir del norte y todos los que pueden venir del sur, teniendo una mayor influencia de los del norte, pero no podemos descartar la presencia de alguno que venga del sur también, ¿verdad? El primero del que vamos a hablar, la primer micosis sistémica que vamos a hablar es la blastomicosis. Esta va a estar causada por blastomicis dermatiditis y va a ser una micosis especial porque vamos a verla que no son específicas de un área del cuerpo como las otras que vimos, sino que al ser sistémicas, ¿verdad? Pueden infectar o afectar más órganos. Normalmente van a afectar primero las vías respiratorias y los pulmones porque van a ser por inhalación normalmente. Recuerdense que es un hongo dimórfico, ¿verdad? Que son levaduriformes y pueden tener ciclo de vida como mohos. Los pulmones van a formar, van a estar en materia orgánica en descomposición y esto es la forma en la que nosotros podemos obtenerlo, ¿verdad? Al estar en contacto con estas esporas o con el hongo. Tenemos aquí a blastomicis dermatiditis y lo vemos en una coloración de un cultivo, ¿verdad? O sea, la muestra esta del cultivo para acá y aquí en una magnificación mayor vemos los blastoconidios aquí, ¿verdad? Este es el ciclo de vida y entonces el ciclo de vida va a estar... Aquí lo tenemos como un área endémica de blastomicis en los Estados Unidos. El área baja todavía un cacho más a México, ¿verdad? Y entonces podemos tener acceso a, pero es toda esta región de los Estados Unidos, sube al Canadá. O sea, este es un mapa de los Estados Unidos, nada más. Todos los demás no muy importamos ahí. Y va a ser importante porque es una zoonosis. La puedo padecer yo y la pueden padecer los animales también. ¿Cómo va a funcionar? Pues va a estar en bosques, ¿verdad? En materia de descomposición en bosques. Y yo la tengo que aspirar. Y al aspirarla, pues entonces ya el hongo va a crecer en mis pulmones y de los pulmones puede esparcirse por vía sanguínea al resto del cuerpo y causar más complicaciones. Blastomices tiene entonces esta región bien específica de donde se encuentra y las condiciones ambientales de esta región son importantes. Porque hay muchos bosques, bosques caducifoles. Entonces las capas de hojas en los bosques, en el sotobosque, en el suelo del bosque son muy grandes. Y va a ser importante porque la infección va a ser pulmonar como el primer síntoma, digamos, ¿verdad? Pero también puede afectar hasta el sistema nervioso. Entonces es muy importante que le pongamos atención porque no es algo que podamos decir, ay, yo jamás voy a ver esto, ¿verdad? Si yo me fui a pasear y me van a conocer un parque nacional en los Estados Unidos y pues primero es que a todos estemos vacunados, ¿verdad? Entonces podamos ir y venir. Puedo regresar y haber inhalado porque jugué con las hojas o porque me puse a recoger musgo, porque a mí me gusta el olor al musgo de la tierra mojada, pues puedo estar inhalando las esporas del hongo, ¿verdad? Tenemos aquí las diferentes afecciones y cuando vemos las lesiones, desafortunadamente no son lesiones que nos parezcan como muy exóticas. Entonces tenemos afecciones pulmonares, ¿verdad? Que son las más comunes, pero esta persona tiene una lesión cutánea bastante como marcada y definida, que no es algo normal, pero acuérdese que los sistemas inmunes son así como de cada quien, ¿verdad? Entonces es muy importante porque reacciona muy bien, o sea, va como reaccionando muy bien en concordancia con nuestro sistema inmune, ¿verdad? Entonces aquí vemos a este señor también con lesiones ulcerosas, ¿verdad? O sea, con lesiones como llagas abiertas. Puede ser que sea una persona que le gusta caminar en el bosque o que trabaje en un bosque o que trabaje con materia orgánica recogiendo brosa, por ejemplo, para viveros. Entonces hay muchas condiciones como que en las que esto puede darse. Tenemos aquí lesiones por blastomices y vemos esta lesión de la señora aquí, tiene ella de inflamada toda la cara, ¿verdad? Muy inflamada porque la infección es, no solo se quedó nasal y respiratoria, sino que afectó todas las mucosas de acá y entonces ya tiene invadido tejido. Aquí en la imagen el señor también se le ve, dice, pues si él no tiene nada, pues tiene inflamado y como reventado aquí el labio. Que puede ser que uno también al inhalar, no solo por la nariz y mucosas, sino que también se infecten las mucosas dependiendo de cómo va a estar el, el, como el ambiente en el que yo esté creciendo o caminando, paseando. Vemos aquí una infección en la boca, ¿verdad? Ahí se ven las lesiones y las manchas. Entonces blastomices, la blastomicosis va a ser algo importante porque la podríamos encontrar en nuestro país también importada, ¿verdad? Que alguien la trajera.